El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Salmo 125. Martes en la iglesia en Venezuela, celebra al Beato José Gregorio Hernández. Dichoso quien confía en el Señor. Dichoso quien confía en el Señor. Dichoso aquel que no seguía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos ni se dobla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso quien confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río que da fruto a su tiempo y nunca se marchita, en todo tendrá éxito. Dichoso quien confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja barría por el viento, porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso quien confía en el Señor.